Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, el día de hoy vamos a continuar con Gamedev Voy a empezar un nuevo juego, la verdad No quiero el tutorial ni nada de esto porque es muy difícil Es muy muy difícil Y prefiero aprender de la forma, no quiero aprender por el tutorial, la verdad Ya aprendí bastante jugando lo que pude jugar Pero realmente es muy 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 difícil You have been chosen as a replacement for a company that has lost it from a reputation You must hire a total of 60 or more employees and secure a total of 60 mil reputation points with 20 years Tengo 20 años para generar Ok, ya, vamos a intentar esta Mi pregunta es ¿Cómo podría terminar el tutorial si es tan difícil, güey? Es tan difícil, güey? Quiero intentar nuevamente el tutorial, a ver, vamos a ver ¿Qué podría estar haciendo mal, güey? Tampoco puedo expandir la cantidad de tanta gente que tengo Ya mira, ahora que estamos con el tutorial le vamos a hacer un par de preguntas a ver si lo pide igual que yo Sí, no, es como el ARK Pero en estilo Minecraft Eso es Ya, ya, juguémoslo ¿Te gustó? ¿Ah? ¿Pero realmente o...? Porque igual todavía estamos jugando Pokémon Pero este juego no es como va a jugarlo así Como va a jugar una partida de una hora, de una hora y... Brichao, sí No sé si valga la pena, la verdad Te vuelvo a decir No sé si valga la pena A ver si lo pido, mira ¿Se ve bacán? Sí, se ve bacán Ahora, del dicho al hecho Hay mucho entre hechos Ya, mira, vamos a hacerle unas preguntas al Tetón Sobre juegos Y sobre qué piensa... Sobre qué piensa, de qué decisiones deberíamos tomar dentro de un juego A ver si es que yo estoy equivocado o no La verdad Estoy equivocado Me interesa saber su opinión Porque la verdad Que yo no he logrado lo que he querido lograr dentro del juego Voy a contratar un manager Un especialista en sonido O un especialista en arte, yo creo Les voy a contratar Otra persona más Un artista y un software Ok, dos personas y me voy a dejar un puesto libre Ya, mira La pregunta, Tetón A ver si me ayudas un poco La pregunta es muy simple Si yo me fuera a hacer un juego Ok, yo voy a hacer un juego, ya Pongámoslo de esta forma Tanto como tú, como yo Tenemos conocimiento en juegos relativamente grandes No digamos que somos expertos Pero tenemos un conocimiento vasto Entonces, si yo por ejemplo Fuera a hacer un juego De sci-fi No sé si sabéis lo que es sci-fi S-C-I-F-F-I ¿Sabéis lo que es? Sí ¿De qué tipo de juego es? No sabéis lo que es sci-fi Ya, bueno Entonces por fantasía Vamos Bueno, es algo que es algo que ya sabéis ¿Qué elegirías de fantasía? Acción Aventura Estrategia Bueno, la aventura Ya que es algo que le da más Le da más Más Como más Posibilidades Sí Selecciona el precio Selecciona el motor gráfico Que sea para todo el mundo La plataforma El estudio Y es un juego completo Ya Ahora viene la pregunta base A un juego de escala grande O sea Una escala 1 Que es proyecto pequeño Una escala grande Que es escala 2 O 1 y media Obviamente Cada escala aumenta Obviamente La dificultad Así que mejor dejemos la escala 1 ¿Ok? Ya Pero te hago una pregunta Aquí vienen las preguntas Que son Con respecto a A la decisión Que hay que tomar Para que el juego Sea bueno o malo ¿Qué perspectiva Le darías a un juego De aventura De fantasía? Primera persona Segunda persona O desde arriba No, no A lo mismo Es un juego de fantasía ¿Qué elegirías? Un juego de fantasía Si yo lo tuviera que hacer Así como Como Te estoy preguntando Como si tú lo tuvieras que hacer ¿Qué elegirías? Primera persona Tercera persona O de arriba De arriba Ya Desde arriba Perfecto ¿Cuánto complejidad Le darías a eso? Le darías como 100% de atención a eso 50, 80, 90% ¿Te dedicarías cuánto A eso? ¿Cuánto Cuánto Cuánto Cuánta detalle Le pondrías a eso? De un 1 A un 100% ¿En proporción Total del juego? No Solamente perspectiva Por eso Como el cliente No, no, no A ver Te estoy preguntando Algo muy simple Tú dijiste Yo haría un juego de fantasía Mirado desde arriba ¿Cuánto detalle Le pondrías a esa mirada Desde arriba? ¿Hablando solo De la mirada? Solamente de la mirada No más nada Ni de la historia Ni de el diálogo Ni de nada Solamente de la mirada Ya, entonces 100% Ya Ahora vámonos A la historia ¿Elegirías Una historia lineal? O sea De una sola línea O elegirías Una historia Que dependiera Que tuviera Múltiples finales Y una historia Más profunda O ambas cosas Ya, pues responde Pues chuche Tu madre Si te voy a preguntar Esto una vez No más Te estoy diciendo ¿Una historia lineal O una historia profunda Con varios finales? Por eso Dos opciones La segunda Ya O sea Una historia Profunda Con varios finales Pero es que no calza Con un juego Ya, bueno Sí, igual Te estoy preguntando Tú voy a elegir Sí, sí, sí Entonces Una historia lineal Con Varias finales Y con una historia Más profunda ¿Qué énfasis Le pondrías a esto? ¿Un 100% Un 90% Un 80% En la historia? ¿Un 70%? ¿Un 50%? Ah, un 100% También Un 100% Ya, ok El diálogo Un cuadrado Donde salga Que puedes leer Un personaje Con voz ¿Cuadrado O un personaje Con voz? Un mensajito Cuadrado Ya, cuadrado Perfecto ¿Cuánto de fácil Le pondrías a eso? Un 100% Un 50% O sea ¿Le seguirías poniendo 100% Al énfasis Y al diálogo? No ¿Cuánto le pondrías? Del 1 al 100% Ah, 75% Ya Te estoy haciendo caso En todo Ojo Ya Ahora En el diseño En el diseño del mundo Bueno Solamente sale básico Pero le pondrías el 100% Del 1 al 100% ¿Cuánto le pondrías? ¿La qué cosa? Del diseño del mundo La complejidad Un 80% Un 80% Ya Ahora vienen Vienen las cosas extras Que puedes agregar al juego Ya Dentro del juego ¿Se podría guardar el juego? ¿La partida? Aló ¿Escuchas bien o no? No Ahora recién te escucho Ah, bien ¿Se podría guardar la partida? Pero ¿Y si no se guarda Que una pura vida? Sí Te estoy preguntando ¿Se podría guardar la partida? ¿Sí o no? Sí Bueno Obvio Ya Ok ¿Podrías seleccionar La dificultad del juego? No Ya ¿Tendrías Ayudas? O sea Tips Como que te digan Oye Podría ser esto Podría ser el otro ¿Eso? Sí Los tips son buenos Ya Esas son las opciones que tengo Porque la otra opción No las voy a poder usar Porque son demasiado complejas O sea Para mi gente No las puede crear bien Entonces Perdía tiempo Ya ¿Cuánto énfasis le pondrías a esto? Al grabar la partida Y a las ayudas El 100% El 80% El 50% El 1% ¿Cuánto? La ayuda Va a como ¿Cuánto? ¿20% ¿Esa ayuda? Ya 20% No tengo 20% Tengo mínimo 25% 25% Ya En gráficos Escúchame Escúchame No porque eso viene completo Eso viene en una estructura En los gráficos Serían ¿Serían los gráficos realistas O con un estilo así Único? Estilo único Ya Estilo único ¿Cuánto porcentaje le darías a los gráficos? Del 1 al 100 Un 80 Un 80 ya Perfecto Ahora El audio ¿Pagarías 3000 Por tener 8 bits De audio? ¿O pagarías 3750 Por tener Un chip Tune Soundtrack O sea Un Ya Un así Como Un sonido Baja Así como El juego en sí O no pagarías Nada Y tendrías Un sonido Estático Pondría Un sonido Básico Lo más básico Ya El estático El estático ¿De cuánto porcentaje le pondrías? ¿Cuánto énfasis le pondrías al sonido? Del 1 al 100 25% Ya 25% Listo Ya Entonces ya tengo todo tú Lo que elegiste ¿Qué escala de juego? ¿De una escala de Un proyecto pequeño? ¿Un proyecto mediano? ¿Cuánto? ¿Qué tan grande lo harías? No No, porque sí Escúchame Entre más largo Más tiempo Más puntos Más plata Siento que lo que Hemos decidido O tú decidiste No No Lleva énfasis A crear un proyecto grande Pequeño Pequeño Ya ¿Qué precio le pondrías? 5 dólares 9 dólares 15 dólares 20 dólares ¿Cuánto? Juego No sé ¿9 dólares? Ya 9 dólares ¿Qué nombre le pondrías A tu juego de aventura De fantasía? No Yo Me remalo Para los nombres Ya Vamos a poner Fantasys Land Ya Así nomás Tal cual Ya Y vamos a empezar A crearlo ¿Ok? Entonces El tetón Decidió Todo Lo que el juego Tendría Vamos a anunciar Vamos a anunciar el juego Para que la gente Empiece a saber Que ya estamos creando El proyecto ¿Ok? Y vamos a comunicarnos Con algunas empresas Como IMG Para que Intentemos Que nos den una entrevista Para que la gente Se entere un poco más De qué Es el juego Entonces vamos a ver Que nos aceptó Una entrevista Entonces Lenjit Nos aceptó Una entrevista Y yo Lo voy a responder Ya Sota la misma Estoy creando el juego Solamente tengo Tres años Y medio Para poder ganar 800.000 dólares Que es poco tiempo ¿Cuánto me corresponde bien? La mitad Veamos si tu juego Es bueno Primero Quiero la mitad Dije Aunque si es bueno Es malo Veamos si tu juego Es bueno Te pregunté Todo a ti Para saber Qué opinabas Y cuáles eran Tus decisiones En base a tu conocimiento En el juego En tu historia Mientras que has jugado O sea Ambos Tanto como tú Y yo Tenemos Conocimiento El juego Me huele Echados al agua No Si fuéramos a saber Tu opinión A ver Yo he decidido mal En base a mi opinión Me gustaría saber Tu opinión Tal vez Tenés razón Y mi dinero Mi efectivo Tengo que almorzar Mi efectivo Te lo pasas por la raja No No Eso no fue parte Del contrato El contrato Ya perdió El contrato Ya Me faltan 3% Para terminar el juego Vamos a ver Cuánto Es lo que pasa Vamos a soltar El juego Del mercado Y vamos a ver Las opiniones De las compañías Que te dan opiniones A ver Vamos a ver Un 5 Dicen Como es corto FANTASY LEVEN FANTASY LEVEN WAS AVERGENT O sea Fue mediano The sound Seemed to have been made By amateur El sonido fue creado por un amateur A game of this genre This Spreadly needs more work Down and sound Dicen un juego como este Necesita más énfasis en el sonido We think that adventure game works well Creemos que el modo de juego de aventura está bien Para computador There was a clear passion and force put in the game But we feel that the overall experience is averted But block next time the team Dicen que el juego está medianamente bien hecho Y que el énfasis que lo hemos puesto está bien Ahora ellos mejorarían el sonido Mejorarán el sonido The spells will be very heavy on sound Hazle un update Update Ya mira, todo lo que tú creaste está bien Así te lo digo, tal cual Está bien Pero Si le hubiéramos puesto más énfasis en el sonido Hubiera sido mejor Así que vamos a crear un nuevo juego Ese juego está mal enfocado Porque hoy en día la gente quiere escuchar música Mientras juega Tú lo decidiste, no yo Sí Ojo Un juego completo Vamos a ver top Lo mismo que pusiste ¿Cuánto le pusiste a top? Le pusiste un 100% A la línea le pusimos historia A la línea de historia ¿Cuánto le pusiste? Un 70% creo que era, ¿no? Sí Al diálogo le pusimos Un cuadrado común y corriente Y eso era como un 70% también Al diseño del mundo Vamos a poner un detallado Y le pusimos Un 100% creo que fue Guardado y hits Eso fue menos Eso fue 70% Ahora El estilo del juego Fue un 80% Y el sonido Ahora se lo vamos a poner En un 70% Más o menos eso sería Y se llamaría Eternal Fantasy Y el precio sería el mismo 9 dólares Comenzar desarrollo Diseñador Un diseñador Un diseñador Diseñador Vamos a ver cuánto vamos a ganar Con tu Con tu creación Todavía sigue vendiéndose Ojo Y tuvimos Hasta el momento Hemos ganado 73.000 De la inversión que se hizo Hemos ganado 80.000 Me parece que le hiciste Bastante bien Tantana No me puedo quejarlo Ahora el tiempo Me quedan dos años Vamos a anunciar el juego Vamos a tirarlo A que nos Pregunten En alguna entrevista Si es que sale algo Que pinche estos pokémon Que te piden Te piden felicidad Para usar los poderes Felicidad Pide Hit Hid 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 Vamos a contratar A esta compañía Para encontrar Algún error Y ahora Hice el mismo juego Bajo la misma estructura Con una mejor calidad Sonido Me doy un sync War Diálogo 55% Gameplay 62 Gráfico 65 Historia 55 Sonido 43 Y el diseño del mundo Un 43 Los gráficos fueron ordinarios Por favor La web está bien hecha De adentro Generó Un 24 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 No generaste una ganancia De 80.000 Eso es lo que generaste Quiero ver bien esto Porque esto me interesa Bastante Tengo que mejorar El sonido El diseño del mundo Y la historia Eso es lo que tengo que mejorar A ver voy a hacerlo No Voy a tapar mis errores Cuando lo voy a hacer Ahora A ver Tercera persona 100% Línea de la historia Estaba bien En Una historia Nada influyente Una conversación De diálogo De 70% Igual El diseño del mundo Realmente tiene que ser 100% O 90% Por lo menos Esto tiene que ser Un 80% Ah Tú le pusiste Un 25% Ya eso Lo vamos a bajar Un 25 O tal vez Un poco más Un 40 Un estilo único Y lo vamos a bajar A 90% Y el audio Vamos a bajarlo A 90% Igual Porque No eran No fue suficiente Y tal vez pagar Por eso Vamos a ponerle Me quedan dos años Y tanto Ahora Igual generé plata Con este juego Con el segundo Que crees ¿Cuánto? Basándome Basándome En En más o menos Lo que ya habíamos Elegiste tú Y ahora estoy mejorando Obviamente estoy mejorando Los errores Que cometimos ¿Cuánto vendió? Vendió 300 O sea Es que vendió Bastante No pensé Que vendería Tanto Ahora voy a tratar De hacer una entrevista Con esto Bueno No está mala Para nada Mejor Desde el segundo Pero Una entrevista De hacer una entrevista De hacer una entrevista ¿Cuánto tiempo queda? Un año y medio Me debería solamente preocupar De mirar los status O sea, de Los status O sea, lo que ellos comentan Como que es lo que faltó, ¿cachai? Ahora me dieron un 4 Dialog 55 Glen P59 Historia 49 Y según eso Dicen que ahora tengo que mejorar Historia y sonido Aún así Hay otro que me dio un 5 Y me dice Sonido Hay otro que me dio un 4 Igual Ahora no lo recomiendan igual Entonces, mi pregunta ¿Bajo qué estructura? ¿Bajo qué estructura? ¿Podría ser Hecho este juego? ¿Podría ser un juego igual? Es que Lo que estoy dándome cuenta Es que No influye en el mercado ¿Cachai? Lo voy a hacer primera persona Y le voy a dar Complecidad de 100% A la primera persona Le voy a dar Una historia lineal De 70% Porque no necesitamos más que eso O tal vez 80% Le voy a dar Le voy a dar Un tema de conversación Básico No me interesa tanto El tema de conversación Que pueda tener Al mundo Le voy a poner Muchos énfasis Porque en el mundo Anteriormente No fue bueno Lo que se entregó El gameplay Lo voy a dejar En 50% No me interesa tanto Le voy a dar Un modo realista Y lo voy a dejar En 90% Igual que el diseño Del mundo En 90% Ahora El sonido Lo voy a dar Como énfasis Y voy a gastarme 10.000 En un buen sonido Y le voy a dar Un 90% De sonido Que Se llama Estaba cachando Si es que el mercado Cambiaba Cachai Porque hay juegos Que por ejemplo El mercado cambia El mercado cambia Si tú tiras Por ejemplo Muchos juegos De la misma teoría Cachai Pero pareciera Que en este juego No es así Ahora 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 igual Igual he agarrado Como que Me ayudaste Harto En tu opinión Porque igual Es bueno Es bueno preguntar Cachai Ahora las ganancias Que he tenido No han sido Muy altas Pero tampoco Han sido bajas De perder plata De perder plata Igual he ganado O sea No está tan mal Cachai Tal vez Puedo poner más énfasis En cosas En cosas agregadas Sea como lo adecuado En base a lo que te dicen Cachai Por eso te decía Que me iba a basar En Simple y llanamente En la En la estructura Lineal Que ellos ponían Como Como ¿Cómo se llama? Como Base Cachai La opinión de ellos Porque siempre El review De la compañía Que te vende O sea A ver ¿Tú cachai Cómo es? ¿Tú cachai Que Que por ejemplo Si yo vengo Y una compañía Culiada No sé Por ejemplo ING Dicen que el juego Es malo La gente Piensa que el juego Es malo Cachai Entonces No sé Es como que Muy basado En eso Cachai Pero por ejemplo Si ING Le da un 8 En calificación El juego Puta Revienta ¿Puedo ir a buscar Algo ¿Qué? Ya se Está ganando Quiero ver La guay Quiero ver ¿Qué opina La gente? Un 6 Le dieron Diagolo 58 Gameplay 60 Graphics 72 Story 63 Sonido 63 Unifantasy Was ok Nothing about The graphic Was good Nor bad The chosen Target Audition Did well From the game In all Of the Aspect That The True Game Works Just fine With The Hospital Settings And As Unfortunate Of Deep Teaching Last Game Can Be Considered Advertible Que No es Un juego Malo No es Un juego Bueno O Normal ¿Qué dicen Estos Juegos Un 5 Un 5 Un 5 Un 5 Un 5 Un 5 Un 9 Un 5 Un 10 Un 5 Un 9 Un 8 Un 8 Un 9 Ya bueno Llevando esto a la realidad chicos Ya más o menos sabemos cómo funciona Esto un poco mejor Así que vamos a partir de nuevo Empezando a mejorar un poco nuestro tema De historia y lineal bajo la creación De juegos, así que nada, los veo pronto Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten por arriba